El mundo cambió y la educación también. La transformación digital marcó un antes y un después en el mundo de los negocios, la banca, la medicina y por supuesto la educación. El internet y las redes sociales ya habían cambiado la forma en que accedemos al conocimiento e información. Sin embargo, el COVID-19 nos enfrentó a un reto enorme al acelerar la transformación digital y llevarnos a un modelo de enseñanza completamente distinto. Es ahora cuando metodologías como el FLEPT, Classroom y Blended Learning cambiaron la educación para siempre, logrando que el aprendizaje sea cada vez más personalizado al ritmo de cada estudiante integral y basado en el desarrollo de habilidades y criterios. La capacidad de aprender por cuenta propia y descubrir su propio camino será la habilidad más importante en las futuras generaciones, recordando siempre que la familia, los maestros y los amigos son esenciales para una educación integral en principios y valores. Por ello, el Colegio Johannes Kepler, pionero en innovación educativa, se apalanca de las mejores plataformas y tecnologías disponibles en el mundo para aprovechar este proceso de transformación y desarrollo de nuestra comunidad. D2L, Learning Management System, desarrollada en Canadá, es nuestra plataforma de aula invertida y facilita que las clases sean ágiles, dinámicas y en base a objetivos que permiten una educación óptima. Somos el único colegio en el país que utiliza la misma plataforma que la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de las Américas. ProGrentis, plataforma española desarrollada con neurofeedback, creada para aprender a aprender, permitirá el desarrollo dinámico e interactivo, enfocado en cada una de las etapas escolares del pensamiento abstracto, matemático, divergente, colaborativo y de ciudadanía digital. JK App, aplicación desarrollada específicamente por nuestro colegio para una comunicación óptima, directa y sectorizada, con notificaciones inmediatas que te mantendrán al día de todo lo que pasa en la familia JK. Nos apoyamos en la plataforma española Odilo, la biblioteca digital más grande del mundo en todos los idiomas, para el desarrollo de competencias lectoras, y con Alex de Macraugil, para el razonamiento lógico-matemático. Un mundo virtual, una educación basada en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas junto a nuestro campus ecológico, con 61.000 metros cuadrados de bosque, 26 aulas abiertas, laboratorios y espacios mágicos te esperan para cambiar el mundo. Gracias por ver el video.